¿Qué es el problema de la solución? 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 Que no nos quieran dar una tarifa nueva donde nos vayan a dejar igual o digan, es que vienen este tipo de incrementos y pues ya te aliviané. Aquí Mexicali es una condición diferente al resto del país, nos deben de separar y nos deben de decir, tú Mexicali por tu zona, por todo esto, tú vas a tener esta tarifa especial y que realmente sea una tarifa donde paguemos menos porque cada vez el consumo es mayor. Sí, pues muy coincidente con lo que comenta Agustín y Francisco, realmente contestando tu primera pregunta, ¿qué se debe que no haya solución en este tema? Quizá también haya sido que no hemos asumido la responsabilidad y que no hemos hecho un movimiento organizado con propuestas, con argumentos más sólidos porque definitivamente nos encontramos con un tema de recaudación. Que eso es muy claro cuál es la intención del gobierno federal y ha generado sus estrategias para poder ser más recaudadores en el tema de los consumos de energía. Finalmente la solución pues debe ser una solución con diferentes vertientes, ¿no? Creo que definitivamente merecemos una tarifa justa que nos permita ser más competitivos y con esto creo que viéndolo con una visión recaudatoria el gobierno federal pudiera recaudar más impuestos, más dinero, si pudiera o si generara condiciones de mayor competitividad y que generaran inversión, que generaran empleos y con todo esto un esquema de gente que esté contribuyendo al gasto público. Ustedes saben que nosotros vamos y bloqueamos, o sea, lo que hemos logrado, lo hemos logrado siempre, pero qué lamentable que lo que tengamos que hacer así, ¿por qué no podemos hacerlo de una manera pacífica? Vamos demostrando que sí somos muchos los que estamos inconformes, o sea, hagamos un sábado, un domingo y hagamos un esfuerzo y concentrémonos y hablemos, hablemos fuerte, pero para decirle al gobierno que voltee y que necesitamos una solución. No para el siguiente verano, por favor, ahorita vean lo que está pasando en Mexicali, vean lo que está pasando con muchos comercios, estamos tronando, estamos muchas familias mexicalenses en la quiebra y con esta crisis es un problema de veras muy grave en Mexicali y desgraciadamente pues está en todo el país también. Gracias. 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 Gracias.